Con el tiempo, leyendo documentos ingleses, confirmé lo que me había contado Fernanda. Que el tendido de los rieles, las estaciones, las distancias, todo había sido planificado según los intereses de la compañía inglesa a principios del siglo XX. Inicen la campaña electoral en todos los lugares donde fui, Comodoro Rivadavia, Geltre León, Puerto Madre, Moreno Sarmiento, siempre sobre la tierra. Comodoro Rivadavia